Ya me parece demasiado Lo que estamos tardando Es sincerarnos Sé que es normal el miedo Que tenemos De salir lástimas Te prometo Hacer lo posible Para no fallarte O al menos puedo intentar Dejame llevar Así nos podemos relajar Dejame mirar A los demás Intentemos Todo Lo que antes me costaba Te miraba Dejame mirar A los demás Intentemos Intentemos Todo Lo que antes me costaba Lo que antes me costaba Lo que antes me costaba Dejame mirar Dejame mirar Dejame mirar Dejame mirar A los demás Intentemos Intentemos Todo Lo que antes me costaba Lo que antes me costaba